buen amanecer para todos y todas mis amados hermanos y hermanas al iniciar esta nueva jornada oremos señor jesucristo mientras caminamos contigo hacia la unidad que no apartemos la mirada del mundo sino que la mantengamos vigentes concédenos que mientras recorremos los caminos de nuestra vida seamos capaces de detenernos y tender la mano de vendar a los heridos y así sentir que tú estás presente en ellos tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén dios de amor te adoramos por la generosidad de tu amor hacia todas las personas un amor tan perfecto que sobrepasa nuestra comprensión un amor en el que no hay distinción por motivos de raza género o condición social te adoramos porque por amor enviaste a tu hijo jesucristo al mundo y continúa llenando nuestras vidas de tu amor a través del espíritu santo amén hoy concluye la jornada de oración por la unidad de los cristianos con la invitación a buscar y encontrar espacios para favorecer en las iglesias locales una fervorosa oración por la unidad de los cristianos se trata de realizar de acuerdo con las posibilidades encuentro de oración con los hermanos cristianos no católicos para orar juntos o por lo menos con los mismos hermanos católicos orar por esta intención suplicando como el mismo jesús lo hizo para que todos seamos uno esta experiencia nos hace crecer en la conciencia de que es menos lo que nos divide y más los que nos une es un tiempo de gracia para poner a jesús en el medio y recuperar la fuerza para afrontar toda la dolorosa y humana realidad del ecumenismo el lema de esta jornada es un texto del evangelio de lucas amarás al señor tu dios y a tu prójimo como a ti mismo lucas 10 27 que nos hace redescubrir que el prójimo no sólo es el más cercano sino también a descubrir en el diferente las riquezas y las de su diversidad de dones carismas dolores y necesidades los cristianos estamos llamados a actuar como cristo amando como el buen samaritano mostrando misericordia y compasión a los necesitados independientemente de su identidad religiosa étnica o social lo que nos impulsa a acudir en ayuda del otro no es que tengamos o no en común el lo que tengamos en común con él sino el amor al prójimo sin embargo esta visión del amor al prójimo es que jesús nos propone está de capa caída en el mundo de hoy las guerras en tantas regiones los desequilibrios en las relaciones internacionales y las desigualdades generada por los ajustes estructurales impuesto por las potencias occidentales u otros agentes externos impiden nuestra capacidad de amar como cristo los cristianos sólo podemos convertirnos en prójimo al estilo del buen samaritano en el evangelio aprendiendo a amarnos unos a otros independientemente de nuestras diferencias jesús oro para que todos sus discípulos fueran uno juan 17 21 y así los cristianos no podemos perder la esperanza o dejar de orar y trabajar por la unidad estamos unidos por el amor a dios en cristo y por la experiencia de conocer el amor que jesús nos tiene reconocemos esta experiencia de fe el uno en el otro cuando oramos adoramos y servimos a dios juntos la unidad de los cristianos se realiza caminando juntos en el encuentro la oración y el anuncio del evangelio por otra parte quiero compartir con ustedes algunos elementos de la carta pastoral de nuestros obispos a propósito de la fiesta de nuestra señora de la alta gracia la carta pastoral es uno de los documentos oficiales de la conferencia episcopal dominicana donde los obispos se dirigen especialmente a la feligresía católica tocando un tema doctrinal catequético pastoral y teológico la conferencia del episcopado dominicano publicó la acostumbrada carta pastoral con motivo de la solemnidad de nuestra señora de la alta gracia protectora de su pueblo dominicano para este 21 de enero del 2024 para esta ocasión eligieron como tema año de la oración propuesto por el papa francisco en preparación al jubileo del 2025 cada 25 años se celebra un jubileo en el documento explican las diversas formas de oración e invitan a la feligresía dominicana a la feligresía dominicana a rezar es decir a orar para que en el mundo cesen las guerras y discordias en la carta publicada con motivo de la solemnidad de nuestra señora de la alta gracia la iglesia es horta a orar por las próximas elecciones municipales congresiones municipales congresuales y presidenciales para que sean realmente democráticas sin las situaciones traumáticas del pasado en la que se respete la voluntad popular y de cada ciudadano cumpliendo con su deber cívico ejerza el sufragio no por presiones intereses o favoritismo sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia el país atraviesa por un alto índice de asesinato por causa de feminicidios y el narcotráfico que en luta a numerosas familias y barrios con los frecuentes enfrentamientos entre bandas armadas las muertes extrajudiciales o por balas perdidas nuestros obispos abogan para que se agilicen los procesos penales de los internos preventivos así como para que los casos de gran magnitud y envergadura no queden en mero asabismo mediático también claman que mejore la calidad de la educación de niños y jóvenes que tengan verdaderos maestros no sólo de conocimiento científico técnico sino que sean formadores en valores llaman a prestar mayor atención a la salud mental como también demandan mejores políticas públicas en materia vial tengamos un mejor y más eficiente ordenamiento urbano aprendamos a respetar las leyes de tránsito ejercitemos más la virtud de la prudencia en la calle y carteras la fiesta de la conversión de san pablo nos pone nuevamente en la presencia de este gran apóstol escogido por dios para hacer su testigo ante todos los hombres hechos 22 15 para saulo de tarso el momento del encuentro con cristo en el camino de damasco marcó el cambio decisivo de su vida se realizó entonces su completa transformación una auténtica conversión espiritual en un instante por intervención divina el encarnizado perseguidor de la iglesia de dios se encontró a sí mismo ciego inmerso en la oscuridad pero con el corazón invadido por una gran luz que lo llevaría en poco tiempo a ser un apóstol ardiente del evangelio san pablo siempre tuvo la certeza de que sólo la gracia divina había podido realizar una conversión semejante cuando había dado ya lo mejor de sí dedicándose incansablemente a la predicación del evangelio escribió con renovado fervor he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios que está conmigo primera corintios 15 10 sin embargo incansable como si la obra de la misión dependiera enteramente de sus esfuerzos san pablo estuvo siempre animado por la profunda convicción de que toda su fuerza procedía de la gracia de dios que actuaba en él pablo fue llamado a reconocer a jesús como el mesías esperado por israel fue conducido por ananías a la iglesia a la cual se incorporó por el bautismo la experiencia del encuentro con jesús resucitado y con su iglesia se convierte en contenido de su anuncio posterior sobre la necesidad de la fe en cristo para la salvación de todos los hombres y pablo no podrá olvidar que jesús se ha identificado con los cristianos a los que él persigue es decir con su iglesia de hecho pablo nos ha transmitido la enseñanza más luminosa en relación con la unidad de la iglesia como cuerpo de cristo fundada en el bautismo el espíritu santo y la eucaristía la actividad evangelizadora de pablo en comunión con pedro y los demás apóstoles y su enseñanza sobre la unidad de la iglesia hacen de él un modelo actual para nosotros en la jornada de oración por la unidad mis queridos hermanos y hermanas en este día en que se clausura la semana de oración por la unidad de los cristianos es especialmente oportuno recordar que la búsqueda de la unidad de los cristianos fue una de las metas principales que se propuso el concilio vaticano segundo y es un imperativo permanente del señor a sus discípulos expresado en forma de oración al padre que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado juan 17 21 la unidad que se trata de alcanzar no es un acuerdo humano sino la unidad en el padre y en el hijo la comunión en la trinidad esta comunión es la vida misma de dios que se comunica en el espíritu santo por medio de jesucristo la unidad es un don de dios en continua realización que jesús imploro al padre y nosotros debemos seguir pidiendo cada día la búsqueda de la unidad es gracia y tarea para toda la iglesia de cristo en su universalidad por ello la oración por la unidad nos urge y nos reúne a todos y a todas las confesiones cristianas presentes en todo el mundo y las más diversas circunstancias a veces en medio de inestabilidad y violencia la conversión de san pablo y la conversión nuestra hoy en la iglesia celebramos la fiesta de la conversión de san pablo uno de los apóstoles también conocido como el apóstol de los gentiles o sea aquel que predicó el evangelio a los no judíos que es la gran mayoría es una historia preciosa una historia distinta a la de los otros apóstoles que cuando celebra sus fiestas nos enteramos como el señor los llama no de todos pero sí de algunos como de pedro y andrés santiago y juan o en el caso de mateo pablo era un hombre que tenía mucha formación era judío de nacimiento hebreo muy celoso de su fe conocedor de su fe porque como él también lo cuenta se formó en una de las mejores escuelas de la época tuvo como maestro a uno de los grandes gamaliel y él lo cuenta con mucho orgullo por eso entendemos que pablo era un perseguidor de los cristianos y de ahí que la iglesia considera importante celebrar otra fiesta de pablo no únicamente con san pedro y pablo en el mes de junio sino también en el momento de la conversión ese antes y después de pablo antes saulo perseguidor de los cristianos incluso podríamos decir cruel porque él ha tomado esa iniciativa de pedir a las autoridades judías una carta para poder ir a damasco presentarse ahí y tomar prisioneros a los cristianos porque lo veía como un peligro para la religión es en ese camino a damasco donde pablo se encontrará con jesús contigo señor que encuentro tan curioso porque pablo lo tenía tan grabado que nos lo cuenta en varias ocasiones en los hechos de los apóstoles nos lo cuenta también en una de sus epístolas saulo iba montado en su caballo camino a pelear en contra de dios podría haber usado el mismo caballo para ayudar a dios pero decidió usarlo para hacer lo contrario dándole esa respuesta hizo que dios lo derivara para humillarlo como preparación a la gran misión de servirlo en su plan todos tenemos un caballo que nos puede llevar lejos de dios ese caballo puede ser el orgullo arrogancia dinero poder la envidia el protagonismo el creernos más que los demás nos bajaremos por iniciativa propia o esperaremos a que dios nos describe si acaso el caballo del egoísmo de la soberbia de la envidia no te dejan avanzar es el momento que a ejemplo de san pablo dejas a dios tumbarte de estos caballos para que puedas acudir a sus brazos y dejarte abrazar por su infinita misericordia que hoy sea el día en que dejemos a dios ser dios y permitamos que sea el buen dios que con su misericordia nos ayude a desprendernos de aquellos caballos que no nos permiten avanzar es admirable como ante el encuentro con dios pablo no se queda estático e inmóvil reconoce inmediatamente la presencia del señor reconoce que ha estado equivocado pero inmediatamente pregunta qué debo hacer señor no se quedó lamentando de haber fallado no se quedó atónito pensando si era real lo que le pasaba inmediatamente pablo escuchó al señor que le tocó el corazón y enseguida buscó hacer su voluntad preguntémonos con mucha humildad y docilidad a la vez que debemos hacer que tenemos que purificar en nuestra vida que debemos hacer para cumplir la voluntad de nuestro señor miremos el pasado no lamentándonos sino encomendamos a la misericordia de dios encomendemos nuestro presente el amor de dios y entreguemos al futuro de su divina providencia pidamos siempre la intercesión de san pablo para que podamos ser dóciles y dejemos al señor entrar en nuestra vida que su ejemplo de conversión nos es sorte no solamente abrazar la misericordia del padre sino que movidos por el espíritu de este apóstol podamos estar prestos y preguntarle siempre al señor que debemos hacer para cumplir tu voluntad hoy es una ocasión especial para reconocer que necesitamos convertirnos si leemos la historia de los santos nosotros encontraremos que en ellos no había vanidad de su camino a la santidad es decir para ellos daban testimonio de ser y haber sido pecadores de sentir debilidad de tener pobreza de sentimientos en sus almas pero si caminando hacia la perfección arrepintiéndose transformándose y convirtiéndose a cristo pasos que debemos dar para una auténtica conversión jesús dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado mateo 4 17 el arrepentirse requiere transformación exige un cambio de actitud además es una experiencia necesaria para llegar a conocer a cristo en otras palabras quien no se arrepiente por mucho que intente conocerle no lo podrá conocer ni podrá ir al reino de los cielos el no arrepentirse es vivir esclavizado en la mentira y ser esclavo es carecer de libertad y dios nos quiere libres y para ser libres debemos ser consecuentes con la palabra de jesucristo quien nos dijo ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres jesús nos otorga la gracia de liberarnos de la esclavitud del pecado para eso debemos comenzar por el arrepentimiento jesús les contestó en verdad en verdad les digo el que vive en el pecado es esclavo del pecado pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre el hijo en cambio permanece para siempre por tanto si el hijo los hace libres ustedes serán realmente libres es así como el arrepentimiento es el camino hacia la libertad el amor al arrepentimiento es el odio al pecado este tipo de odio es un sentimiento de rechazo y antipatía que nos podemos permitir el arrepentimiento es el primer paso al camino con el encuentro con el señor jesucristo el arrepentimiento es reconciliarse con dios segundo paso aprender a transfigurarse en cristo mucho hablamos de imitar a cristo de transformarse en cristo o transfigurarse en cristo en efecto nuestro camino y la conversión y a una santificación consiste en conocer a cristo y luego tener una nueva forma de vida como la de cristo al leer los evangelios las epístolas de san pablo o la vida de los santos encontraremos en este que este es el ideal que está presente y no en otro que vivir en cristo transformarse en cristo san pablo un enamorado de cristo escribe nada juzgue digno sino conocer a cristo y a este crucificado primera corintios 2 2 vivo yo ya no yo sino cristo vive en mi garata 2 20 tercer paso aprender de los santos de la iglesia católica tiene canonizado más de 5.000 santos sólo con nombres que comienzan con la letra a hay unos 800 pero cuando queremos hablar de ejemplos de conversión sólo nos fijamos en algunos y son casi los mismos de siempre es así como quiero exponer casos diversos pero todos llenos de admiración cuarto paso reflexionar si estamos convertidos san pablo san pablo san agustín comienza su frase de conversión a los 32 años san francisco a los 23 santa edith este a los 31 y podemos hacer una larga lista de convertidos de distintas edades tres años después de haber amado mucho a cristo fue llamado a la casa del padre y dejó la frase siguiente en una carta a sus hijos hijos alégrense todo el mundo por mí puede haber pues haber muerto y ahora vivo por siempre allí donde está cristo que dios nos dé la gracia de reconocer y plantearnos seriamente hacer el auténtico camino de conversión buen día tengan todos y cada uno y cada una de ustedes muchas bendiciones para todos buenos días